Hola amigos, ¿cómo están? Espero que el día de hoy se encuentren de maravilla. Ahorita voy en camino a mi trabajo. De hecho, nada más quería comentarles pues que el tema este, ¿no? Del raro. Pues esta chica, pues ya ves que hace de comer a su novio, a su pareja y cosas así. Y pues, pues la acusan de... Pues la suministra, la acusan de que es una mantenida. Bueno, esos son los vatos. Por el lado de las mujeres, pues dicen que es una mala representación del feminismo porque pues esta mujer, pues le va a comer a su vato y dice que es una esclava prácticamente. Y ahorita las chicas pues dices tú, no, es que el hombre no puede opinar porque pues no es mujer y todo eso. Pues muchas mujeres atacan a uno, o sea, uno como hombre, pues no puede opinar de esos temas porque lo acusan de machista, misógino y pues ya saben todo lo demás. Y es que aquí se dividen en dos partes. Por ejemplo, se divide en el mundo del tema, que es otro vato reprimido que ataca a las mujeres. Bueno, eso es lo que muchos dicen. Y las mujeres atacan, pues a los vatos de que somos idiotas. Difícil es esto de caminar y hablar y grabar a la vez. El punto aquí es de que muchos dicen no, es que es una mala feminista y que no sé qué, no sé qué rollo. Ok, está bien. Pero entendemos esa parte. El detalle aquí es que hubo una polémica ahorita de una hija que fue creado por un vato. Pues tampoco hay pura paz, ¿no? Y aunque tenga hombre, nombre de usuario y de un vato, pues no explica tan bien que sea un hecho, que sea por un hombre. Ya que muchos feministas han atacado a esta chica. O sea, si se acaban pensándola bien y se meten comentarios en los videos de esta muchacha que sube, que aunque es creadora de contenido y cosas así, pues la atacan diciendo que pues que todo está mal, que porque es una mantenida, eso es por el lado de los hombres, el lado de las mujeres dicen que es una mala mujer, que es una esclava prácticamente del partido. Ya que hoy en día, pues, las redes sociales, pues, ya saben cómo se maneja eso hoy en día. Puedes crear un usuario y puedes pasarte por hombre o por mujer. Pero creo que la gente ya se los olvida cómo se maneja eso de las redes sociales. Ya que hoy en día, para todo, buscan fundamentos y buscan la manera de hacerte quedar mal a ti, o sea, a uno mismo. Pero, pues, bueno, esto lo veremos más adelante, más adelante, ¿no? Y ahorita, pues, en mi manera de pensar y mi manera de ver las cosas, pues, las mujeres, pues, se enojan porque, pues, no quieren el feminismo, pues, antiguo, ¿no? Que antes las mujeres eran como sumisas, que las mujeres eran más atentas con sus parejas, que las mujeres ayudan a sus parejas en ayudar la casa, en hacerle de comer, en tratarlo bien, y todo eso. Y hay vatos que tienen todos esos privilegios y los vatos le ponen el cuerno al último. Y luego las mujeres, pues, dicen que eso, ¿no? Que eso no está representando el machismo, al feminismo, sino el machismo, el patriarcado y todo eso, bla, bla, bla. Y por esas razones que la afunan. Y luego otros, está otro grupito que dicen que es actuado, que es una persona, que es un personaje que de hecho es feminista. Pues, a lo mejor sí es feminista, ¿no? Pero no creo yo que sea un personaje como tal, porque al final de cuentas se ve que quiere a su pareja. Pero, pues, en fin, es mi opinión. ¿Ustedes qué piensan de todo este revuelo de polémica y todo eso? Déjenme en la caja de comentarios, no se olviden suscribirse, me ayudarían mucho suscribiéndose y, pues, dejar sus comentarios y darme ese like. Así que, les agradezco de todo corazón, les mando un fuerte abrazo, los quiero mucho, adiós.